Hola, ¿cómo están? Brevemente respondo algunas preguntas. Hay gente que me manda mensajes, recibo, ya saben, cientos de mensajes por día, pero uno me llamó la atención si tengo presiones del gobierno para decir que hay un virus. Entienden ustedes la dimensión de esta estupidez, ¿no? Hay gente que cree que yo tengo presiones o que me pagan para decir que hay una pandemia y que hay gente que se está enfermando. No puedo creerlo. Yo tengo presiones. ¿Saben cuáles son las presiones que tengo? Las presiones de un montón de gente que cree que no pasa nada y que es toda una mentira. Esa es la presión que tengo porque la verdad es que me dan ganas de contestar mal. A veces contesto mal porque me saturo. ¿Ustedes qué creen? ¿Pero realmente hay gente que cree que no hay una pandemia y que es todo un verso? Prepárense ustedes que creen eso porque ahora, en los próximos días, va a comenzar la parte más fea de la historia. Esa parte que la viste en la tele en China, que la viste en la tele en Italia, que la viste en la tele en España, que la viste en la tele en Estados Unidos, que la estás viendo en Brasil. Esa parte fea de la historia la vas a comenzar a padecer. La vamos a comenzar a padecer acá. Y yo te dije hace mucho, tengamos cuidado porque si el virus llega y cuando llegue a un país a donde hay un montón de gente pobre, hacinada, mal alimentada, sin agua, se iban a ver las consecuencias del virus. En las villas 31, 1, 11, 14, en las villas de la capital federal hay más de 1.200 contagiados. Muchos más de 1.200 contagiados. Ramona, una mujer que estaba contando en video las cosas que estaban pasando, la internaron y se murió de la vida 31. Tenés testimonios acá de gente de las vidas de cómo la están pasando. Acá en Chaco, donde vivo yo, en Barrio Tova, murió el pastor, murió otra persona. Hay supuestamente 80, hay un montón de gente contagiada. Hay un montón de gente contagiada. Acabo de publicar una nota que hizo Silvana Varela, ciberperiodista, a un taxista en España que es argentino. Acá los muertos pueden ser tus padres, tus vecinos, tus amigos. Pero claro, les pasó en España. En España, claro, acá nosotros, como nos encerramos antes y estamos prisioneros, entre comillas, en nuestra casa, desde antes de que el virus... Y, perdón, y como estamos desde antes, estamos evitando que el virus impacte de manera tremenda, tremenda y en cantidades que nos van a complicar mucho, como le pasó a Ecuador. Ecuador. O sea, muchachos, ustedes no entienden lo que está pasando. Sáquense la paranoia tonta de creer que es todo un verso. Porque como pensaron que no hacía nada, no un verso, pensaron que no era tan peligroso, a España les pasó lo que les pasó, a Italia les pasó lo que les pasó, a Inglaterra les está pasando lo que les está pasando. Infórmense, amigos. Y dejen de compartir estupideces. Yo no leo más, no abro más ni un link de los estúpidos links de YouTube que me están mandando para que vean lo que dice un boludo en no sé dónde que con una cosa se curó del coronavirus. coronavirus, déjense de joder, porque ahora, cuando les empiece a pegar a ustedes, ah, y a los que me preguntan a mí, ¿vos viste algún muerto de coronavirus? Imbécil. No los vi. ¿Sabés por qué? Porque no te podés acercar. No hay velorios cuando muere una persona. Allá no hay velorios. No podés ir. El segundo que murió acá en Chaco era mi amigo y menor que yo. Y no tenía enfermedades de base ni nada. ¿Me entendés o no? ¿Vos sos consciente de lo que está por pasar? No sos consciente de lo que está por pasar. ¿Y qué van a hacer ahora todos los que dicen, no, eso es un verso, es el nuevo orden mundial y demás, cuando empiece a morir gente cercana? Porque les va a pasar a todos, a muchos les va a pasar. Ojalá que no. Y hay algo curioso, la verdad, que es la primera vez, mire que yo soy un descreído de los gobiernos, pero es la primera vez que creo que nos están diciendo la verdad este gobierno con la función de la pandemia. Dejo de lado la cuestión económica porque es un desastre el dólar al precio que está. Hay gente que quiere que hable del dólar y qué querés que te diga del dólar. Es un desastre como está el dólar y va a ser mucho peor más adelante. Pero a mí lo único que me preocupa es que termine este problema, porque si no vamos a tener un dólar a la mierda de alto y un montón de gente muerta y enferma que va a colapsar absolutamente todo. Un desastre social. Quiero superar esta instancia y después vemos qué pasa con el dólar. Pero por eso digo, dejo de lado la economía. Es la primera vez que creo en un gobierno que dice, no, esto es así, tengan cuidado porque va a pasar esto. Pero no porque le crea a Fernández a quien no voté. Porque vi desde mucho antes que la mayoría de ustedes, porque tengo contactos, porque viví en Europa, porque tengo gente que me está contando en vivo y en directo lo que pasaba. Mientras acá nosotros lo veíamos por la tele. Por eso me encerré antes que todos en la Argentina. Por eso asumí la responsabilidad de tener una cuarentena responsable mucho antes de que todos se hayan encerrado. Mucho antes de que comiencen las cuarentenas en todos lados. Yo ya estaba encerrado con toda mi familia. Y en más de 60 días que llevo de encierro salí tres veces a comprar comida. Porque sabía lo que iba a pasar. ¿Y qué pasó? Como nos encerramos rápido la mayoría de las personas, no todos la mayoría, el virus no se propagó en la dimensión que uno esperaba. Y esa sensación de que la tranquilidad que tenemos, hay como una extraña sensación de que, digo, parece que no es tan grave. Seguí saliendo, seguí jodiendo y vas a ver lo grave que es. Vas a ver lo grave que es. Y vamos a ver a dónde van a meterse la lengua todos esos tipos y tipas que andan diciendo que es todo un verso, que es mentira, que se cura con la cloroquina, no sé qué. Y ni siquiera investigaron que utilizaron esa medicina en Brasil y terminaron matando gente. Moría más gente con el remedio que con la enfermedad. Acá en Resistencia, donde yo vivo, hay una publicación que dice, y hay gente que dice, es mentira, es mentira. Desde el municipio de la ciudad están diciendo que van a hacer, se me fue el nombre, sepulturas comunitarias. Sepulturas para meter un montón de gente junta. Porque colapsó el cementerio. Y tenés un montón de brutitos que no entienden nada, que te dicen, ah, cómo va a colapsar el cementerio si no murió mucha gente. El cementerio está colapsado desde hace mucho, años. Y todos mintieron que iban a trasladar el cementerio, que iban a hacer otro cementerio. Todas son mentiras porque acá nadie hace nada. Entonces vamos a pagar, como te dije, las consecuencias de todos los mentirosos, de los corruptos. Acá y en cada una de las provincias, ciudades y pueblos donde ustedes vivan. Cuídense porque acá depende de nosotros. Mucho depende de nosotros. No solamente de los funcionarios que gobiernan. Están por hacer sepulturas para sepultar a muchas personas porque las pandemias, entienden, infórmense, a nadie le tocó vivir una. Infórmense. En las pandemias se piensa todo en el escenario más grotesco y más feo posible. Así hay que actuar. Entonces, si después no pasa lo que vos pensaste que iba a pasar, menos mal. Pero si vos pensás que no va a ser tan grave y te pasa lo peor que puede pasar, como pasó en Inglaterra, en Estados Unidos, en Brasil, en Italia, en Chile. ¿A dónde más querés que te diga que mires? ¿Qué parte es la... qué tenés en la cabeza que no te permite ver? Yo no sé a veces si es la puta grieta, el odio que tiene la gente que hace que se pongan en un planteo de idiotas realmente. Están en un planteo de idiotas, muchachos. Esto es una tragedia global. Y a los que dicen, ah, murió más gente por gripe no sé dónde. Si no saliste de tu barrio, bobo, ¿cómo podés decir que murió más gripe de... de... murió más gente de gripe en Italia y no sé dónde? Yo viví en Italia. Yo pasé inviernos en Italia. Yo me enfermé de gripe en Italia. Jamás vi camiones cargando gente, llevando a enterrarlos en las afueras de la ciudad porque no dan abasto. O alguno de ustedes recuerda el año pasado de una gripe en España que haya colapsado todos los crematorios. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde sacan esa incapacidad para repetir estupideces? Pero en serio les digo, en serio les digo. Estoy... Estoy repodrido. Repodrido de escuchar mensajes y encima, fíjese lo básico que son, que tengo teléfonos en cantidades y me llegan los mismos mensajes, los mismos videos. O sea, hay una cantidad enorme de gente que comparte la misma estupidez y esa misma estupidez se propaga, porque la estupidez se propaga en las redes sociales mucho más que las cosas serias. Por favor, les pido por favor... Cuando es un link de YouTube, directamente copio el mensaje, lo elimino, no lo copio, lo selecciono y lo elimino. Son los mismos mensajes, ustedes no descubrieron nada. Ustedes son víctimas de no sé quién, porque la verdad es que no sé quién. No sé quién está detrás de toda esta desinformación en un contexto realmente grave. Hay gente inteligente que arma cosas, hay gente bruta que replica cosas, que armaron gente inteligente que son todas mentiras. Entonces, amigos, se está muriendo, se murieron un montón de personas. Lo que está pasando en Brasil es gravísimo. Chile, Chile ahora, están todos amontonados en los supermercados a comprar las cosas, lo que ya pasó en otros lugares, tarde. Pensaron que no les iba a pasar, ¿por qué no? Pero ¿por qué no te va a pasar a vos? ¿Quién sos vos? ¿Quiénes somos nosotros, argentinos? ¿Somos superiores a la mayoría? No nos va a pasar porque Maradona, Pelé, Messi, el Papa. Muchachos, somos un país de cuarta. Lo que va a pasar en la Argentina después del coronavirus es de terror. ¿Me entendés o no? Es de terror. Si ya estábamos mal, lo que nos espera es de terror. Pero hay que superar esta instancia. Hay que superar esta instancia. Eso nada más le quería decir. Ah, y termino con esto. A los genios, a los genios que andan repartiendo el video del cubano que ha dado con la L y que se fue a un, a un, a un, casi un supermercado. Se fue a varios hospitales y te muestra. No hay nadie, mira, aquí no hay ninguno, que hay esto, no sé qué. Pero por supuesto que no, no hay, que hay hospitales que no tienen gente. ¿Saben por qué? Yo se lo voy a explicar, pero ustedes deberían informarse y no creerme a mí. Hay hospitales que no tienen gente porque se trabaja sobre un concepto de si este hospital tiene pacientes con coronavirus, vamos a llenarlo hasta acá de gente con coronavirus y después a otro y después a otro. Porque si pones un poco acá, un poco acá, un poco acá, y en cada uno de los hospitales vas poniendo un poco de gente enferma con coronavirus, estás contaminando todo. Es hiper contagioso, ya lo sabés. Estás contaminando todo y estás generando un problema enorme. Entonces lo que hacen es preparar hospitales que están vacíos, que están con todo el equipo médico para cuando tenga que comenzar a trabajar. ¿No lo pueden entender ustedes a eso? Investiguen. ¿No lo pueden entender? Es para cuando tengan que comenzar a trabajar. Están vacíos y están preparándose y teniendo la esperanza de no tener que comenzar a trabajar por coronavirus. Después otro médico, Bobo, que anda a saber si es médico, sale a caminar por Brasil. No, mirá, estamos acá en Brasil, no pasa nada. Flaco, salí vos en tu barrio, dame una vuelta a la manzana y decime si vos ves un montón de gente tirada. No, obviamente que no pasa nada si salí a una vuelta a la manzana por una ciudad. Todo eso que están haciendo le está haciendo mucho mal a un montón de gente. Realmente, mucho mal a un montón de gente. Que creen que le están mintiendo, que no saben qué hacer, que quieren salir, que quieren ir a ver a los abuelos. Todos tenemos gente, padres, abuelos separados. Todos estamos así. Estamos así desde hace dos meses. Pero si comenzamos a descreer de todo y si comenzamos a tomar decisiones estúpidas, vamos a generar una situación de la que después no hay arrepentimiento. O sea, hay arrepentimiento y solo arrepentimiento. Porque no vas a poder volver atrás. No vas a poder volver atrás. Es vergonzoso, la verdad. Honestamente, hay gente que me avergüenza. Me avergüenzan. Hay unos que me dicen, vas a hablar con la doctora Chinda Brandolino. Sí, ella me conoce. Hablé con ella. Vamos a hacer una entrevista probablemente la semana que viene con la doctora Brandolino. Y después te dicen, llamarlo a Mengeche Cangongo de la Conce de la Lork, que él una vez se metió un enema de lavandina y se curó de él. Dejen de compartir estupideces, amigos. Dejen de compartir estupideces. Y les repito, la gente se muere. Y acá en Chaco murió mucha gente. Y de los que murieron a muchos los conocía. Y murieron de coronavirus. No es que murieron por otra cosa. Si tenés una enfermedad de base, te dicen, no. Si te dicen que es por coronavirus, pero murió porque tenía diabetes. Esta mujer de la vida 31, Ramona, tenía diabetes, sí. Pero le agarró el coronavirus y la mató. Si no hubiese vivido, porque no muere la gente de diabetes. Con diabetes se vive una vida normal con todos los controles y los cuidados habituales. O sea, si yo tengo diabetes y me meten 70 apuñaladas, nos va a faltar el tarado que va a decir que morí por diabetes, no por las 70 apuñaladas. Es, muchachos, estamos entrando en una dimensión realmente vergonzosa como ciudadanos. Realmente vergonzosa como ciudadanos. Tenemos que aprender de esto. De acá, algo hay que aprender, porque si no aprendemos de esta. Acá está la guerra, acá está toda la mierda que ustedes pedían. Hay gente que decía, necesitamos una guerra como en Europa para entender. Nada, papá. Acá nosotros, y todos los versos de los políticos, y ahí lo incluyo. Aquí si lo va, Fernanda, todos los que gobiernan, que dicen nosotros, los argentinos unidos, vamos a salir de esto. Vos nomás sabés que nosotros no somos un país unido ni nos va a unir esto. No creo, yo no creo, es mi opinión. Si esto nos une, fantástico. Haremos un país nuevo. Pero si esto no nos une, olvídate, papá, de la Argentina. Olvídate de un futuro promisorio para el país. Olvídate, porque agregale la economía, agregale el dengue, el den 1, el den 2, el den 3, el den 4, todos los dengues de la mugre. Porque el dengue, que les quede claro, es para los países mugrientes, donde hay gente sucia, abandonada, por todos, por el gobierno, por sí mismo, ahí está el dengue. Por eso cada vez hay más dengue en América Latina y tenés que entender cómo está América Latina. Bueno, les quería decir eso nada más. No sé si les sirve o no les sirve. Yo creo que hay una pandemia. Ahora, también el otro debate. Ah, el virus que lo inventaron, es una... Es de Bill Gates, lo hizo él. Es de fulano. Muchachos, ¿qué te importa en este momento si el virus es una transmisión directa del murciélago, como dicen la mayoría de los científicos decentes, dicen que es una transferencia directa, y otros que dicen que puede haber sido un virus que lo mutaron, como también te mostré acá un informe en la televisión italiana. No importa. O sea, no importa. Es lo mismo que vos me digas que hay 70 tipos asesinos en la puerta de tu casa, caminando por el barrio, y vas a ver, a analizar si los tipos son asesinos porque la mamá y el papá eran drogadictos o los trataban mal o porque solamente nacieron asesinos. Pero vos salís y te pueden llegar a matar, si te encontrás con ellos. ¿Qué les pasa? No entienden. Realmente no entienden. Yo creo que acá en la Argentina el problema, y lo termino, el problema es que como no murió tanta gente, hay muy poca gente que tiene a alguien cercano, como mi caso, que murió por coronavirus. Entonces parece que no pasa nada, porque acá si no te meten una piña directamente a vos parece que todo es mentira, porque hay también antecedentes de que nos han mentido históricamente. Pero les repito, yo estoy convencido de que hay una pandemia global, estoy informado mucho más que muchos de ustedes y mucho más que muchos periodistas que están trabajando en los medios grandes de la televisión argentina desde hace mucho tiempo, porque en el norte de Italia, en la Lombardía, tengo amigos, tengo parientes, y en el Véneto, viví en el Véneto. Viajé por Italia, tengo amigos y parientes en todos lados que me están diciendo desde hace meses, cuidado porque esto es tremendo. Y nosotros, ¿qué hacemos acá en Argentina? No tenemos cuidado. En el barrio Chilí, acá, que es uno de los barrios aborígenes afectados por el coronavirus, la gente jugando al fútbol. En el barrio Tova, a donde murió un pastor, murieron varias personas, donde hay más de 80 contagiados, a la noche. ¿Qué pasa a la noche? Los pendejos en la calle, escuchando música, tomando cerveza, como si nada. Como si nada. Bueno, no les digo más nada. Soy José Viñuel, hago ciberperiodismo, hago lo que quiero y digo lo que pienso. Y no crean que a mí me van a mandar cosas para hacerme cambiar de opinión, porque mis opiniones están todas fundadas en cosas que leí y en trabajos de investigación que hice. Yo no opino, porque hay gente que me dice ¿Y vos por qué opinas eso? ¿Cómo por qué opino eso? Opino porque me informé. Hay gente que opina porque otro opinó. Opina opiniones de otro. No es mi caso. Hago ciberperiodismo, hago lo que quiero y digo lo que pienso. Hasta, chao.